El Día Viernes Santo para nosotros los cristianos recordamos, o más que recordar, hacemos memoria, porque nuestra fe nos invita a creer que este Cristo vuelve a hacerse presente y a entregar su vida por nosotros. Morir en la cruz es el culmen de este proceso que entendemos es un plan misterioso de parte de Dios, ofreciéndonos su vida por la salvación de los hombres. Vamos a conversar a esta hora con Mario Yepes, el espárroco de la parroquia San Vicente de Paúl. Vamos a hablar con él sobre, por supuesto, el significado de este Viernes Santo. Qué gusto saludarle, Padre Yepes, ¿cómo está? Muy buenos días. ¡Exitosa! Buenos días, estimado Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Saludos a todos los oyentes de Exitosa, a tu disposición. Gracias por respondernos, sí. ¿Qué es lo que exactamente se conmemora, se recuerda? ¿Qué significado tiene este día, hoy, Viernes Santo, en la fe cristiana y específicamente en la fe católica? Sí, bueno, te he escuchado también atentamente el preámbulo que has manifestado. Y pues el día Viernes Santo para nosotros los cristianos recordamos, o más que recordar, hacemos memoria porque nuestra fe nos invita a creer que este Cristo vuelve a hacerse presente y a entregar su vida por nosotros. Morir en la cruz es el culmen de este proceso que entendemos es un plan misterioso de parte de Dios, ofreciéndonos su vida por la salvación de los hombres. Es un día, como lo manifestaste, un día de luto, es un día de recogimiento, pero también, y ahí es donde esto tiene mucho sentido, es un día de meditación en la esperanza, en la esperanza puesta en esa cruz que, siendo un signo maldito, fue un signo de maldición para el contexto del pueblo judío en el mundo de Jesús, se convierte en un signo de salvación para quienes nos aferramos a creer que la muerte no es el final. Y por eso se abre esa puerta de esperanza y que terminará, obviamente, el primer día de la semana, en este caso al amanecer del domingo, con la resurrección del Señor. Ahora, una de las cosas que nos trae este viernes, además de compartir el dolor de la pasión, de la tribulación, del viacrucis, de la propia muerte, de los clavos, de la lanza o de la espada clavada en el costado, del escarnio en general, de la injusticia en un ajusticiamiento, en un sanedrín tan malintencionado, en una lavada de manos de Pilato, en una ida y vuelta entre Herodes y Pilatos, en un Jesucristo que la verdad es que parecía una piñata, entre las voces del griterío a la que a veces sumamos nuestra voz también en ese coro que decide por Barrabás y no por Jesús, o que pide crucificar a Jesús, se siente, por supuesto, como una especie de emblema diáfano, cristalino. Las palabras que más o menos son como la representación de un sentir real, de un Jesucristo que está haciendo, por supuesto, está viviendo ese dolor. ¿Cómo se destacan esas palabras? ¿Cómo se interpretan esas palabras? ¿Qué nos van diciendo esas palabras que Jesucristo da hasta la última, que por supuesto, en esta frase de en tus manos encomiendo mi espíritu con una fe y una esperanza impresionante? Sí, mira, yo creo que más que un acontecimiento histórico, y que lo es, obviamente, porque está incluso testimoniado fuera de la Sagrada Escritura, la realidad de la pasión de Jesús, para nosotros los cristianos, es también volver a releer la pasión de tantos Cristos de nuestro tiempo. Nosotros no podemos ser ajenos a la realidad de este mundo. La fe cristiana no es una especie de burbuja espiritual, donde como que nos golpeamos el pecho y hacemos un acto medio de hipocresía, porque ahora nos toca un paréntesis en la vida y luego continuamos otra vez con lo mismo. No debería ser así. Rememorar la muerte de Jesús nos debe llevar a justamente mirar cómo hoy en día también este mismo Cristo sufre, sufre las injusticias, sufre la discriminación. O sea, es hasta donde llegamos como seres humanos que somos capaces de llevar a la muerte a un hombre inocente, un hombre bueno, yo creo que todos los, hasta los no creyentes, saben que la vida de Jesús fue el pasar haciendo el bien. Y cómo entonces llegamos al extremo de poder llevar a la muerte a alguien que hizo tanto bien a los demás. Entonces, ese reflejo es lo que nos debe llevar a los cristianos a decir, ya basta, ¿no? O sea, nuestra realidad, nuestra sociedad peruana, cómo estamos, en vez de buscar el bien común, buscamos nuestros bienes personales, vivimos en una situación de corrupción, de desaliento, de frustración, porque muchas veces queremos que nuestra patria camine dentro del progreso. Todo esto es mirar la pasión de Jesús y decir, ¿qué hacemos? Otra vez volvemos a lo mismo. El mundo, un mundo en guerra, un mundo que se opone justamente a que hagamos el bien y convivamos en paz. Todo esto, perdón, realmente nos debe llevar a mirar a ese Cristo y decir, tenemos que comprometernos a que ya no haya más muertes inocentes. Ya fue suficiente, ¿no? La muerte de Cristo fue suficiente. Mira, lo has descrito de esa forma. Y por eso las palabras de Jesús en la cruz que meditamos en este día viernes santo, de seguro también lo vas a compartir, ¿no? En muchas de las iglesias se hace este sermón de las tres horas, que aquí en el Perú es muy conocido, ¿no? Que se enfoca justamente en función de las siete palabras que se recogen del texto de la Sagrada Escritura, de los cuatro evangelios, refleja justamente el sentir de un Jesús. Que es el Hijo de Dios para nosotros los cristianos, pero que es hecho hombre. Y en esa realidad de sufrimiento se repiten esas siete palabras en tantos hermanos y por eso hay que reaccionar. Los cristianos tenemos que movernos y decir, no, ya basta. Tenemos que cambiar y pensar en los que vienen detrás de nosotros. Porque el sufrimiento es parte de la realidad humana. Eso creo que tenemos que reconocer. Si amamos, vamos a tener que sufrir. Si somos frágiles ante nuestra realidad de nuestra propia salud, vamos a sufrir. Pero ese sufrimiento debe tener un sentido. Al menos eso es lo que sentimos y creemos, los que esperamos en este Cristo que hoy muere en la cruz, pero que al amanecer del primer día de semana, le suscitará venciendo a la muerte y al pecado. La idea es que el hecho que lo que estamos recordando, que lo que estamos haciendo memoria, no quede como un hecho en la historia, sino que nos sirva de luz para iluminar lo que nos está pasando hoy. Por ejemplo, me imagino que la tarea del cristiano será identificar las nuevas cruces, identificar los nuevos calvarios, los nuevos caminos de la cruz, es decir, los nuevos viacruces, la carga que se pone sobre los hombros de los más pobres, que Jesús ha tenido casi como una opción preferente, o sobre el abandono a los niños. Porque, digamos, si nos quedamos en el pasado y rememoramos esto como si estaremos rememorando, qué sé yo, pues el 7 de junio, con la batalla de Arica, o el 8 de octubre, como el combate de Angamo, es decir, es un hecho histórico. Quizás no nos sirva mucho a cómo actualizar eso, que es nuestra fe, para ver si es que aplicamos a hoy, ¿no? Claro. Efectivamente. O sea, es que ese quizás es el gran problema, Manuel y a todos los que nos escuchan. Ese es el problema de a veces quedarnos solamente en una visión hacia el pasado. Y el cristiano, disculpen, si en algo podemos aportar algo a nuestra sociedad, es que eso no puede quedar en el pasado. O sea, algo nos debe mover. Tú manifiestas esta realidad en los nuevos calvarios, las nuevas estaciones de este día cruz. O sea, todo esto que hemos aprendido en la fe cristiana, que son ritos, que son actos celebrativos, o sea, al menos el cristiano no se queda en esa realidad ritual. Tiene que vivirlo cotidianamente. Esto es unos días, ¿no? Tú lo has manifestado, el triduo pascual. Pero estos tres días nos debe llevar a vivir los otros días del año sabiendo que tenemos un compromiso de descubrir esos cristos y atenderlos, ¿no? Ante esas palabras, por ejemplo, del Señor, ¿no? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuántos gritan? En este momento, ¿cuántos gritan así al Señor? Ante situaciones de enfermedad, ante situaciones de injusticia, ante situaciones... Es un grito desgarrador, pero esa palabra, por ejemplo, de Jesús, que evoca un salmo, termina justamente reconociendo que Dios está siempre cerca y nos va a ayudar, nos va a reivindicar en medio de ese sufrimiento y dolor. Otra palabra, como tengo sed, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos tienen sed y hambre de Dios, pero hambre de justicia también, ¿no? Sed sedientos de que les escuchen. ¿O la última que tú manifiestas, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? ¿Cuántos también ponemos nuestro último aliento, ¿no? Y seguir confiando en el Señor, a pesar de que a veces esta realidad pareciera que nos está llevando... Esa es la frase, ¿no? A pesar de... Porque lo dice Jesús casi... El evangelista dice, dicha esta palabra, Jesús expiró, ¿no? Lo dice Jesús después de todo lo que ha pasado. O sea, después de la aprehensión, después del juicio, después del escarnio, del escupitajo, después de la corona de espinas, después de los látigos, después de las 14 caídas, después de los clavos, después de las burlas, después de todo, todo, todo. Cuando probablemente uno diga, ¿qué es esto? O sea, no haya sino mayor rebeldía contra cualquier posibilidad de fe y de esperanza. O sea, y por supuesto, uno diría, ¿quién, my Dios? ¿Cómo va a haber Dios y qué? Claro, tratando un poco de poner lo que le pasa a Jesucristo en nuestra vida diaria. Nos pasa tanta cosa y uno como que reclama. ¿Cómo me pasa eso a mí? ¿Qué mal me va? ¿Qué mal me esta enfermedad? ¿O esta pobreza? ¿O no tengo trabajo? ¿O mi hijo así? ¿O mi hija? ¿Sabes? Diría uno, ya, no sirve nada. Bueno, en ese último momento, un momento más doloroso en el que, por supuesto, uno diría, no hay fe de nada, acreciendo una fe extraordinaria y la frase última es esta, ¿no? En tus manos, la frase, digamos, más excelsa de fe, digo, en ese momento, ¿no? Sí, o sea, dentro de la, como te digo, estas siete palabras están en los cuatro evangelios, ¿no? Y esta palabra, para la mayoría de los evangelistas, es esa entrega total, ¿no? De ya el último aliento también para Dios, porque el aliento, acuérdense, en el momento de la creación, Dios lo da, ¿no? Para que el ser humano exista. Y es este último aliento el que Jesús, el Hijo de Dios, entrega al Padre, pero, curioso, el Evangelio de Juan termina más bien con la última palabra, todo está cumplido. Todo está consumado. O sea, como también, claro, todo está consumado, todo está hecho como el Jesús obediente al Padre, en ese plan misterioso, porque obviamente es así, lo ha manifestado, el sufrimiento, la realidad, pero no puede ser esto el final. Al menos no puede serlo. Y no solamente como una especie de cierta tranquilidad de conciencia, saber que sí, bueno, al final resucitaremos y viviremos la vida eterna, no. Es que aquí en el presente muchos tienen que resucitar, porque, como estamos compartiendo, tú también lo has manifestado, o sea, no podemos ser indiferentes a esta realidad. Yo no hago un ayuno porque simplemente quiero asemejarme a Cristo en el sufrimiento, que es un elemento, sino que ese ayuno me tiene que llevar a la solidaridad porque otros no tienen que comer. Hoy hay muchos que no tienen que comer y encima a veces nosotros despilfarramos, ¿no? Botamos la comida. O sea, estas son las incoherencias porque hay que reaccionar. O sea, yo no hago solamente un recuerdo de sufrimiento para, no, voy a hacer el vía cruz y voy a caminar y claro, el caminar es un ejercicio, pero obviamente nos cansamos para ofrecerlo al Señor. No solamente eso, sino para hacer solidario con los que caminan por este mundo encontrando también justicia, verdad, tranquilidad. Eso es el verdadero sentido de esta Semana Santa y ojalá, ojalá de verdad, estimado Manuel y todos los que escuchan exitosa, podamos hacer que nuestra vida sea diferente. Nuestra vida tiene que ser mejor. No podemos seguir como estamos. y ahí viene esto, y ahí eso que usted acaba de decir, padre, viene lo otro, justo, ¿no? La necesidad de nuestra resurrección. Sí, porque también ese es el otro elemento de hacer que la cosa solo sea histórica. Bueno, pues sí, vino, sí estuvo entre nosotros, sí murió entre la cruz, qué pena, qué dolor, qué terrible, qué brutal, qué fuerte, lo que sea, ya está, ya murió. Y nos olvidamos que no, que no solo que resucitó, no solo que la vida venció a la muerte, y ese es el mensaje probablemente más potente que además quiso demostrar Dios a todos nosotros, sino que se quedó y se queda como Espíritu Santo y que, por supuesto, se queda a la espera de que decidas de manera individual o personal tu resurrección y digas, bueno, yo hoy te acepto, yo hoy quiero ir contigo, caminar contigo, estar contigo, o sea, no es que murió y murió, no, no, se quedó, o sea, está Dios Padre, Dios Hijo que vino y por supuesto un Espíritu Santo deseoso de compartir nuestra vida, de alimentar nuestra fe, de acompañarnos y de hacer esa resurrección real en cada uno, ¿no? Pues sí, y justamente la paz, vamos a iniciar el tiempo pascual en la iglesia con la resurrección hacia Pentecostés donde recordamos la acción del Espíritu Santo, pues eso es lo que nos invita esta Semana Santa, a vivir plenamente resucitados, yo sé que ustedes cumplen un deber que es informar y es verdad que cuánto desearíamos que las informaciones siempre sean más positivas que negativas, pero uno cumple una labor como medio de comunicación y justamente como cristiano, como creyente, ante lo negativo que vemos de este panorama de nuestra patria, de nuestra realidad en nuestro mundo, no podemos aportar más realidad de muerte cuando sabemos que Cristo ha vencido a la muerte y al pecado y esto es lo que nos debe llevar a un compromiso mayor, no podemos solamente como les decía hacer un paréntesis en esta Semana santa, no, no es un paréntesis, es vivir plenamente este tiempo en el recuerdo y la memoria de un Jesús hijo de Dios que murió y resucitó para que también nosotros participemos en el dolor de nuestros hermanos, hagamos lo nuestro de alguna forma porque obviamente uno no se pone los zapatos de las personas, cuesta mucho, aunque queramos hacerlo, no se puede, cada uno vive su propia pasión y su propia situación de muerte, pero hay esperanza, ese tiene que ser el mensaje, al menos eso es lo que intentamos hacer los cristianos y ojalá podamos aportar algo más siempre positivo a este mundo, a esta sociedad que tanto lo necesita desde la muerte y resurrección de Jesús, el Hijo de Dios. Ha sido muy gentil, padre, muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos con esta reflexión de este Viernes Santo, muy gentil, gracias. Gracias, Mario Yepes, párroco de la parroquia San Vicente de Paulo ha estado con nosotros hablando, por supuesto sobre el significado, la importancia y la reflexión que le merece este Viernes Santo.